Esta segunda edición del acontecimiento comercial de la primavera, similar a la Fashion Night, mantuvo los comercios del centro de la ciudad abiertos hasta las 12 de la noche. Bienvenidos nuevamente al tiempo de las noticias locales, que hoy comenzamos con un acto institucional, el nombramiento de un hijo adoptivo de la ciudad. El pasado 1 de abril se celebraba el nombramiento del maestro don José Candel Hielo, fundador de la Academia Cervantes, como hijo adoptivo de Alcazar de San Juan. Nombramiento que vino precedido por el descubrimiento de la placa con su nombre, que a partir de ahora da nombre a una de las calles de la ciudad. Es merecida el reconocimiento y que una calle tenga el nombre de José Candel, hemos hecho que coincida con una calle que tiene un colegio, que es el acceso a un hospital, casi se podría decir que es el acceso a la modernidad y a los desarrollos y a lo que los gobiernos progresistas han hecho por este país. Igualdad y sobre todo educación pública y gratuita y sanidad universal también y gratuita para todo el mundo. Y yo creo que eso representa perfectamente la figura de don José Candel. Tras la interpretación de una pieza musical a cargo de profesores y alumnos de la Escuela Municipal de Música, se descubría la placa en esta nueva calle junto al Colegio Gloria Fuertes, un centro público alcazareño que apuesta por la inclusión, como ya lo hizo Candel, en unos tiempos muy difíciles tras la Guerra Civil Española adelantándose a su tiempo. O sea, esto es lo más grande que nos lo han podido hacer a mi padre. Se lo merecía y de verdad han tardado mucho en hacérselo. Y es lo único que yo me duele de Alcázar de San Juan, que con lo que mi padre hizo en cuanto a enseñanza, en cuanto a todo lo que puede existir en el mundo, hizo él por Alcázar de San Juan, que hayan tardado tanto. Y que gracias a la alcaldesa de ahora, a Rosa, hay que agradecerle el esfuerzo que ha hecho para conseguir esta placa. Pues es que para mí es... A mí me dicen Dios y digo mi abuelo. O sea, imagínate, ¿dónde tengo yo a mi abuelo? Para mí es lo más grande. Así que nada, es un respeto y una admiración y que sin abrir la boca te lo decía todo. Posteriormente se celebraba en un abarrotado salón noble del ayuntamiento el acto de nombramiento de José Candel como hijo adoptivo, en el que hubo diferentes intervenciones, recordando la importante labor que desarrolló en materia de educación en Alcázar de San Juan, con la fundación de la Academia Cervantes, institución que formó en educación básica, bachillerato elemental y magisterio a varias generaciones de alcazareños y alcazareñas. Supo apostar por una educación distinta a la que correspondía a la época y además ponerla a nivel de lo que realmente debe hacerse con la educación. No pensando en las familias de las que venían los alumnos, ni siquiera el dinero que tenían para poderse pagar aquella educación, que por entonces siempre era privada, lógicamente, sino que teniendo en cuenta solo los talentos e incentivándolos siempre a seguir prosperando y a buscar respuestas a todas las preguntas que habitualmente tienen los niños y en muchas ocasiones sin una oportunidad no pueden tenerla. Durante las intervenciones no se olvidó tampoco a doña Paquita, a la mujer de Candel, de la que resaltaron que fue un pilar importante para el desarrollo de la labor diaria de la Academia Cervantes, ya que se encargaba de la intendencia y la administración del centro. Candel, murciano de nacimiento y alcazareño de corazón, destacó por su empeño en formar a jóvenes de muchas generaciones sin tener en cuenta ideología, estatus social o situación económica. Su nombramiento como hijo adoptivo de la ciudad es el final de una historia que inició su nieta Rebeca con la petición de firmas a través de la plataforma Change.org, testigo recogido por el actual equipo de gobierno que llevó al pleno el nombramiento aprobándose por unanimidad de los grupos. Dar las gracias a Rosa en primer lugar por haberlo hecho y luego a toda la gente que ha firmado que estuvimos recogiendo firmas. Los que conocían a mi abuelo, obviamente, es por el cariño que le tenía y el agradecimiento y sobre todo a aquellas personas que sin conocerlo, pues porque nos conocían algunos otros, firmaron. Entonces esa gente que hoy no ha podido estar aquí, gente de otros lugares, agradecerles enormemente que al final lo hemos conseguido. Estamos muy contentos y muy agradecidos. En la figura de Candel, 25 años después de su fallecimiento, junto a la de Julio Maroto, que será nombrado hijo predilecto, el Ayuntamiento ha querido reconocer la importante labor que desarrollan los profesionales de la educación. El nombramiento de José Candel ha sido apoyado también por numerosas personas, asociaciones y entidades que han querido adherirse a este reconocimiento en un emotivo acto en el que acompañaban a la familia, antiguos alumnos y alumnas de la Academia Cervantes y profesionales de la enseñanza de la localidad. Gracias. 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 Gracias.